El espacio público no es algo geográfico, material, físico y la frontera tampoco que es algo que está en nuestro interior esta letra tiene que ver con eso tiene que ver con la frontera interior tiene que ver con la frontera física y para lo que se usa en la frontera física vámonos por pillayo ¡Ale! No me gusta No me gusta la frontera No me gusta la frontera que son rayas pintas en un mapa solo sirven para separar a la gente y hacer más rico lo que mandan ¡Ah! No me gusta la frontera ¡Ah! Ay, ay, ay ya, el suspiro, el suspiro de la matera. El suspiro de la patera no puede llegar a España porque está la mar por medio y se ahoga en el agua. Ay, 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 ay ya, el suspiro de la matera. Sueño la, sueño la goma que borre. Sueño la goma que pueda, que pueda la frontera borrar. Para que la persona viva con justicia y solidaridad. Qué mala música tiene en tu concertina. Córtate tú con ella, arcaño de la orina, arcaño de la orina, arcaño de la orina. Ay, 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 ay ya. Muchísimas gracias, gracias Salvador. A tomar una copita y una tapita. Ahora podemos hablar. Ay, ay, ay. Aplausos. 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 Aplausos.